Oye, vamos a Maipú. Al parecer hay problemas con las vacunas, hay escasez de vacunas. Entonces, Dani Muñoz, adelante, Dani. Así es, Monse. Mira, una información de último minuto. Nosotros justamente nos movimos desde donde estábamos situados, que era la salida del metro. Y nos movimos una cuadra, 150 metros, a la calle Alberto Jonas. La situación que se está registrando ahora es que justamente estamos apostados afuera de un vacunatorio que la misma municipalidad instaló. Esto era una pista de patinaje. ¿Y qué pasa? La gente está mostrando en vivo y en directo para el Contigo en la mañana su carnet de yo me vacuno. Venían a su segunda dosis, pero se encontraron con un panorama completamente distinto. Y Magali, usted se lo puede comentar a la gente. No recibió un llamado. Nadie le avisó que no tenía su segunda dosis para vacunarse. Y está indignada, me decía. Si usted misma me fue a buscar al metro para comentarme esta situación donde varias personas también se han visto afectadas. Sí, lo que pasa es que, punto uno, te hacen perder el tiempo. Segundo, tú necesitas... Yo, por ejemplo, necesito ponerme mi segunda dosis. Yo en este minuto tengo enfermedades de base. ¿Qué enfermedad sufre? Yo tengo hipertensión y ahora me encontraron que tengo asma. Entonces, imagínate que hay que salir a la calle con toda esta epidemia que está. Hay que salir y uno viene acá al lugar a ponerse la segunda dosis y no hay Sinovac. Y dicen que... A usted con su tarjeta le tocaba el día de hoy y vino responsablemente a colocársela. Exacto. ¿Qué le dijeron cuando usted llegó? Dicen que acá en Maipú no hay la Sinovac. Que uno tiene que ir a otra comuna. ¿Cómo se le ocurre que uno va a ir a otra comuna? Pero usted, por ejemplo, preguntó si había un consultorio cerca que quizás podría ir a preguntar por la Sinovac o la Pfizer. No, y me dijeron que no, que aquí en Maipú están agotadas las Sinovac. ¿En todo Maipú? En todo Maipú. Que hay que ir a otra comuna y vamos a ver si en la otra comuna hay. Entonces, yo... Usted me decía, yo no me quiero estar subiendo al metro, a la micro, trasladándome de un lado a otro. La idea es que están diciendo no salga, salga precisamente algo. Entonces, ¿a quién le echamos la culpa? Aquí todo esto se tapa. Entonces, yo le hago un llamado al gobierno que, por favor, se preocupe de tener las vacunas correspondientes. Porque si tiene vacunas así como para el barrio alto, tenga la de Maipú también, porque estamos perdiendo nuestro tiempo. Hay otro vecino... Queremos conversar. Hay otro vecino que también se quiere sumar. Uy, yo le quiero decir algo, don Julio César. Aquí yo recién vengo a preguntar, porque mi señora está con depresión, es diabética. Dentro de esta cuestión, si me va a pegar el virus, va a estar como una semana o 15 días. ¿Qué dosis le tocaba? Venía por la primera o la segunda. La segunda dosis y una señorita le pregunté, que casi habían dosis aquí, y me dijo, pacalladito, venga mañana en la tarde. Que sea que las dosis están ahí, que lo hagan con el permiso suyo, don Julio César, con su permiso. Que no hagan buena la gente, que gana de menos de... que gane el mínimo y a la persona de la tercera edad, por favor, que no agarren para el hueveo. ¿Cuál es su nombre? Cristian Montes. Mira, Cristian, a Magali, y rápidamente para dar al tiro el paso en el estudio. Mira, hay una persona, mira, se nos acerca a mí hoy en directo, nos dice, ocupo bastón, ¿cuál es su nombre? Amelia. Amelia, ¿qué pasa con usted? Se venía a poner la primera o la segunda. ¿De dónde viene? La segunda dosis. De Pedro... San Martín de... ¿Pedro Aguirre Cerdo? No, no, no. ¿Dónde? No, de Olímpia, de Los Diamantes con Pepe Abad. Ah, ya, Camino. Sí. ¿La llamaron para decirle que no se podía vacunar? No, no. ¿En qué se vino? Tomé una micro y de ahí me vine caminando para acá. Llegué al San Martín, del San Martín, vengo caminando para acá. O sea, gastó más de encima platita pagando el transporte público. Subiéndome a una micro, arriesgándome. Entonces, imagínese, y sin vacunas. ¿Qué le dijeron cuando usted llegó acá? Me dijeron que no había y que no había ningún consultorio. Entonces... ¿Usted hubiese agradecido un llamado telefónico? Por supuesto, por supuesto, que nos hubieran avisado. Haber puesto en la página de Maipú, vecinos, no hay dosis, vamos a avisar qué día van a llegar para que no tengamos que salir. Porque me imagino, la veo usted con cara afligida en comparación a Magali, que está bastante indignada, pero usted me dice... Es que viene muy cansada de todo. Sí, se nota que viene cansada del trayecto. Sí, además uno va asustada porque no tiene que contagiarse, tiene que mantener la distancia. Y finalmente se termina exponiendo. Exponiendo, subiéndome a la locomoción colectiva. Entonces eso no corresponde. Yo creo que no corresponde. No es manera de cuidarnos. Vecina, mire, usted se vino en transporte público. Germán se pudo venir en un auto particular. En este caso él tiene ese privilegio, pero también está molesto porque no le avisaron y se encuentra con esto. Lo más grave de esto es la vergüenza que cada vez nos enfrentamos en este gobierno. Porque por un lado, la política del gobierno dice que todo está bien, que hay vacunas para todo Chile, exportamos vacunas, regalamos vacunas a otros países. Que va a alcanzar. Y que va a alcanzar y que no hay ningún problema. El tema acá es otro. El tema acá es que yo, a Dios gracias, tengo mi móvil, me puedo transportar, ponerme a colocar la vacuna. Desde el principio la vacuna era en el Cefán de Glotario Bles. Llego al Cefán de Glotario Bles a colocarme la vacuna y me informan que no, que las vacunas se fueron a Maicú, a la plaza de acá. Me he trasladado mi vehículo para acá, porque no tengo problema en eso, pero llego acá y me encuentro con este show. Y la directora de Glotario Bles dice, no, es que me traje las vacunas de Glotario Bles para acá. Es decir, una vez improvisando, una vez haciendo tonteras y provocando una entropía y un desorden enorme acá. Mira, Germán, perdón, hay que lo interrumpa, pero queremos ver si existe una opción también por parte de la gente que trabaja en el vacunatorio porque tenemos también su molestia. Sí, y encima que tenga un poquito más de conciencia el señor de la República, el señor Piñera, porque está dando unos bonos, es para la risa, es para la risa para la gente obrera. Yo gano el mínimo, mija, yo gano, yo me saco la crédita de acá trabajando en la, trabajando como barriendo los supermercados y sabe cuánto quiere dar, que eso lo debería dar todos los meses, 500 lucas y no lo da. Claro, hay tanta gente como usted vecino, pero por ejemplo en este punto en el que nosotros nos encontramos, en este vacunatorio que fue instalado en esta pista de patinaje, sabemos que la responsabilidad no es netamente de los funcionarios que trabajan acá, para nada, lo entendemos, pero también queremos saber cuál es la versión que a ustedes les llegó y la información que ustedes también le están entregando a la gente para que se informen sus casas. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Gianco Ramírez. ¿Y tú trabajas acá? Soy enfermero de aquí del punto y vamos a dar la información oficializada por dirección. En estricto, lo que pasó es que hay una disminución de las dosis que se nos pueden entregar al CESFAM que tenemos como punto de vacunación. Nada más. No llegó una capacidad que era la que tenía que llegar en este caso, llegaron menos vacunas. Para poder entenderlo, ¿por qué se acabaron? Puedo pedir un far, puedes preguntar esto a la persona que da las explicaciones desde la alcaldía. Lo único que digo, nosotros ya entregamos la capacidad que teníamos del día de vacunas. A ver si pueden ir a buscar a esa persona para poder hacerle todas las consultas. Claro, Julio Monse, hay gente que se levantó súper temprano, que nos decían desde las 9 de la mañana, llegaron acá, tuvieron que hacer una fila que era bastante larga, incluso los vecinos nos decían, tomaba toda la cuadra y finalmente no tienen ninguna solución. Y hay gente que todavía está esperando a ver si llegaran a encontrar una vacuna al interior, porque hace un ratito nos dijeron que había dos disponibles, Julito. Claro que sí. Bueno, si sigamos adelante, vamos a averiguar también qué pasó ahí. Seguramente hay una explicación un poco más técnica para también darle tranquilidad a los vecinos, a la gente que está esperando por su vacuna, que a veces viene de lejos, que no tiene tampoco ganas de salir, porque le está haciendo precisamente caso a la autoridad de salir lo menos posible. Así que vamos a ver qué pasa ahí, vamos a estar reporteando, Monse, para saber qué es lo que ocurrió en Maipú.